Mira, llegamos, Victoria, llegamos, lo dejas ahí encima de la vitro misma y vas sacando cosas, vamos sacando cosas. Ya sabes que intentamos, cuando nos vendamos aquí, tú vas a exprimir y te pones aquí. Y voy sacando cosas. Va apareciendo siempre a la cámara, y yo me pondré aquí a la tuya. Vale, vale. Vale. A la grava. ¿Puerta abierta adentro? Sí, que deja la puerta abierta porque básicamente queda bien entrado. Es fácil que estamos expirando la cámara. Sí, exacto. Y tu manera es lo que tú más pegamos posible a ello, ¿vale? Estoy grabando mucho, mucho grabando. ¿Venga, pues? Venga, Victoria. ¿Para que tienes que entrar tú antes? Tienes que entrar tú antes. Victoria, que te has adelantado ya. Me he adelantado. Yo es que ya he empezado con el reto. ¿Ya he empezado con el reto saludable? Yo ya he empezado. Esto es de compra. Y he comprado una pila de cosas saludables. ¿Qué has comprado? Mira, por ejemplo, para integrar, cero azúcares. ¿Qué más hemos comprado? Pechugas de pollo, muslos de pollo. Esto no tiene nada que ver con la compra de Navidad, ¿eh? No, no, esto es otra cosa. Calabacinos. ¿Cuánto has cogido en Navidad? Pues he cogido 4 kilos, pero quiero perder por lo menos de 10 a 15. ¿De 10 a 15? Claro. ¿10 o 15? 10 o 15. 10 o 15, ¿no? Sí. Más o menos. Zanahoria. Zanahoria. Cor o repollo, como le dicen por ahí. Ah, ya has comprado. Salmón. Salmón. Oye. Pechuga de pavo. ¿Tú vas a ser capaz? Yo sí. ¿Segura? De 10 a 15 hemos dicho, ¿no? Sí. Claro que 10 soy capaz. Me quiero plantear perder los kilos. A ver si puede ser. Vale. Espérate, un minuto, te voy a grabar. Tú grabando, tú grabando. Tú vas a ir grabando la vez, ya. Guarda un poquito de esto porque vamos a repetirlo, ¿vale? ¿Vale? Vale, me voy a poner aquí atrás. Puede que... La gracia es que viene grabando la vez. No, no, tú estás aquí, Maru. Ponte aquí. Venga. No, va a ir después. Hacéis lo mismo, ¿vale? Pero... Venga, ¿guarda algunas cosas? Guarda las cosas. Como si estuviera hablando. Espérate, esta guarda. Y tú grabando tu rollo o algo, ¿no? Como tú te mueves, como tú hagas. Sí. Venga, vamos a empezar. ¿Qué has sacado? ¿Historia de ver? Bueno, yo te he empezado con el resto. Pan integral. Pan integral. Mulitos de pollo. Mulitos de pollo. Pechuga. Pechuga. Salmón. ¿Has comprado de todo? ¿Es la misma compra que en Navidad, eh? No, no es la misma. ¿Has cambiado la cosa? Claro, he cambiado el ritmo que la vacino. ¿Cuál estamos cogiendo en Navidad? Un día verde. He cogido 4 kilos. ¿Nada más? Pero quiero perder de 10 a 15 kilos. ¿De 10 a 15? Claro, ¿qué tal? ¿10 o 15? Si son 15, mejor. ¿Sí? Claro. Está bien. Repollo también he comprado. Te va a quedar 70. Te va a quedar tu figurín. Seguí, seguí, seguí. Te encácame cosas. ¿Qué más has comprado? Canahorias con él he comprado. Tomates. ¿A ti te gusta la verdura? Me encanta la verdura. Me encanta. Pimiento rojo y verde. Venga. Y ahora, en este momento, cuando... Victoria. Le dice, deja de grabar. Deja de grabar. Se lo digo ya. Espera, a ver cómo lo hacemos para casarlo bien. A ver. Me siento yo y cuando diga Victoria, venga, Manolico. No, porque tú estás grabando todo el rato. Tú eras el cámara. Vale. Entonces, pues ya esta comida, Manolo, vas a salir así de espalda y vosotros vais a ir andando. Y entonces, en ese momento, cuando decís, oye, Manolo, deja ya... Deja de grabar y no va a ir. ¿Querés grabar recursos de sacando planos o detalles? Es que se ven muchas marcas. ¿Se ven marcas? Bueno, por lo menos de la verdura. Venga, vamos a grabar la verdura. No, esto ya no lo saco más. Deja de aquí, deja de aquí. Deja de aquí. Esto tampoco. La verdura y el repollo y... Esto tampoco.